Esto empezó la semana pasada, sobre jueves y viernes, empezaron las provincias del noroeste, después el viernes, sábado, las provincias del noreste, y bueno, en el día de hoy algunas petroleras ya movieron los precios en lo que es provincia de Santa Fe y Entre Ríos, en forma de dispar en los porcentajes y en los productos. Algunas hicieron sobre los cuatro productos, otras solamente sobre el gasoil común y el gasoil premium. Están todos los precios muy similares por zona del país, porque bueno, ninguna puede captar más mercado del que tiene, porque bueno, ya sabemos, con faltantes, con falta de abastecimiento, así que ninguna puede captar, nadie se puede quedar atrás en el precio porque no puede recibir toda la demanda. Así que, dicho por los propios CEOs de todas las petroleras, el desfasaje antes de este aumento, que bueno, en alguna fue entre un 2.1 o 2.5%, en otra petrolera llegó hasta un 8 o 10%, todavía estamos con un desfasaje antes de este aumento, que se hablaba de un 20, 25% decían los CEOs de las distintas petroleras. Así que, lo que está pasando, lo que ya lo hablamos en reiteradas oportunidades, hay un faltante porque el precio interno está desfasado del internacional. Como federación, ¿estuvieron reunidos con legisladores por este tema del asfaltante? ¿Qué balance podés hacer de lo que fue ese encuentro? Sí, bueno, con los legisladores estuvo reunido, se está pugnando más que nada Santa Fe, porque es una de las provincias productoras de bio, a ver si se puede incrementar el corte, pero bueno, sería muy bueno incrementar el corte del bio, porque liberaría no importar tanto gasoil, porque se aumenta la proporción que se pone de biodiesel. Lo que pasa es que el biodiesel, el precio lo fija el gobierno nacional, está retrasado, entonces las empresas productoras de bio no están entregando. Hoy el corte debería ser del 5% y se está cortando entre el 2,5% y el 3% por el problema de precio. Bueno, si se corrige el precio y se aumenta el corte, sería algo que beneficiaría para no importar tanto gasoil. El bio se pagaría en pesos, es producción argentina, así que sería una buena medida ampliar el corte.